Siempre digo lo mismo, Raulito me ha escuchado y me sigue escuchando desde hace tantos años, Matías también. Yo insisto con esta historia, si el periodismo sirve para visibilizar historias y llevarlas allí a la cara del poder para tratar de, de alguna manera, cambiar un poco esas historias duras, bueno, bienvenida sea esta profesión, ¿no? Y tiene sentido. Por supuesto están pasando muchas cosas y ahí estamos nosotros llegando quizás a lugares donde, bueno, aquellos que puedan resolverlo no entran porque no quieren, porque no pueden, no importa. La cuestión de fondo. Lo cierto es que ahí estamos nosotros. Tratando de visibilizar algunas historias, es imposible visibilizar todas, ¿no? Digo lo mismo siempre, cuando nosotros te contamos una historia de estas características que tiene que ver con problemas para abastecerse, problemas para comer, digamos, es un problema de todos, ¿no? Cada vez que vamos al supermercado nos encontramos con esta realidad que, por supuesto, es muchísimo más dura en aquellos sectores vulnerables, ¿no? donde ya no alcanzan los planes, ya no alcanza, nada, una suerte de subsidio, porque la inflación nos está comiendo. A Graciela, aquí no la conozco hace ya 12 años, cuando abrió su comedor allí en Berzategui, en la zona del Pato, fue una zona que vos fijate, ¿no? Pasa el tiempo y sigue siendo igual. Esto al margen, ¿no? Nada, de las calles, si llueve se inundan, bueno, no hay agua potable, no hay gas de red, bueno, lo decían. Cada vez vive más gente, ¿no? Y la infraestructura cada vez es más corta. Y, por supuesto, Graciela, con todo el esfuerzo del mundo, había armado este comedor donde le daba de comer seis veces por semana a muchísima gente, a muchos chicos, más allá del apoyo escolar y algún otro servicio que puede llegar a brindar desde el corazón, desde el corazón. Ella y su grupo de mujeres que son vecinas de ahí del barrio y que evidentemente pasan por situaciones similares. Claro, me enteré que de los seis días pasaron cuatro, tres, dos, y ahora solamente los miércoles. Ayer fuimos a contar esta historia. Me quedé en el momento en que se juntaba muchísima gente, gente que hizo cola, gente del barrio. Graciela le da un tupper, la gente lleva su tuppercito y se lo lleva cargado y quizás va cuidando esa comida, la va racionando durante la semana. Porque, claro, en una familia quizás hay seis, siete personas, ocho. Y es complicado. Y cada vez se está recibiendo menos ayuda. Yo quiero compartir parte de la nota que pusimos ayer en Telenoche y después seguramente vamos a poder charlar, como nos gusta hacer en la trinchera, profundizar un poco las historias, ver qué pasa a partir de la visibilización de las historias. Primero vamos a compartir parte de lo que presentamos ayer en Telenoche. Pasaba esto. Yo soy profesor de matemáticas, doy clases particulares. ¿Y ahora qué pasó? No hay nada. No, la gente no tiene para comer y va a mandar el chico para que aprenda matemáticas. No, la gente no tiene para comer. ¿Qué te llevas? ¿Un tupper? Una viandita. Una viandita que ya te prepara. Sí, sí. Y con eso, ¿cuánto aguantas? Sí, tres días más también. ¿Con lo que te da hora? Tres días, lo vas guardando. ¿Cuántos son en tu casa? Tres. Tres. Qué difícil cuando rascás la olla y queda gente en la fila, ¿no? No quedó nada. Ustedes vieron que faltó todo. Pero bueno, en nombre de Dios vamos a seguir hasta que se puede. Dios nos va a bendecir, va a llegar donaciones para que pueda llenar esta olla. Hacemos lo que podemos. Por Dios, esto no es joda. Una banda de gente, todos los días tenemos la misma cosa. No llegamos, no llegamos y esto pasa todo el tiempo. No es solo ahora, no, todo el tiempo pasa. Todo el tiempo pasa. Todos los días son así. Es difícil. Imagínense ponerse en la piel de Graciela que encima de todo esto que hace, el resto de los días le golpean la puerta. Tenés algo y a veces no, no hay. No hay. Por supuesto, ustedes veían el grado de cariño. Claro, la cuchara la quiero mucho. Son muchos años que he ido varias veces. Y, claro, siempre vamos porque la situación es dramática, Raulito. Y cada vez que vuelvo la situación es peor. Peor, claro. Es realmente complicado. Es angustiante. Pero insisto, veámosle el lado positivo. Yo sé que a partir de la visibilización, ayer había mucho desánimo allí en el comedor de San José, porque bueno, quizás será el último día, ¿no? Y, bueno, se genera, ¿no? Se genera esta solidaridad, empieza a funcionar este motor hermoso de la sociedad, que gracias a Dios lo tenemos. Uno dirá, bueno, esto lo tienen que resolver las políticas. Pero bueno, no importa. El motor solidario está ahí. Y sin ese motor solidario es difícil todo. Realmente es difícil. Por eso vale la pena ayudar a los que ayudan. En este caso, Graciela. La tenemos en línea para decirle nuevamente que la quiero mucho. Amiga, ¿cómo va? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Yo también te quiero un montonazo. Muchas gracias. Bueno, a ver, contame. ¿Ayudó la nota? ¿Empezó a sonar el teléfono? ¿Un poquito de ayuda ahí? Sí, el teléfono no para de sonar. La verdad que la gente es argentino, son súper solidario y la gente me está trayendo fideo, arroz, de todo un poco. La verdad que agradecidísima al pueblo argentino. Obviamente, claro, yo te conozco de la etapa que lo abriste, ¿no? Que ponías un poquito de carne, después un poquito de pollo. Qué difícil todo eso. Porque digo, hay que ponerse en la piel. Vos me decías, voy a la verdulería a comprar una bolsa de papa. Mirá lo que estamos hablando. Una bolsa de papa, una bolsa de cebolla, es un presupuestazo. Yo no puedo comprar una bolsa de papa ahora porque está caro. No llego a comprarlo. Pero yo uso en una sola comida cuatro o cinco bolsas de comida. Ustedes saben, vos ya lo viviste, lo viste ayer, que un montón de ollas, y no cocino en una olla chiquita, en una olla grande cocino hoy, como siete ollas grandes. Imagínate, y no llego con la comida. Es una tristísima situación porque hay chicos que se quedan sin comer y a la vez las chicas que trabajan conmigo también se quedan sin comer y yo me preocupo, hay mucha tristeza y me pongo a llorar. Y solo miro arriba y pido a Dios que yo sé que ella no me va a abandonar. Dios siempre está para mí, para mi gente, ¿no? Y agradecida a Dios por sobre todas las cosas, porque siempre hay el pan de cada día para poder compartir. Menos ahora, no es como antes, pero siempre hay. Graciela, ¿cómo te va, Raúl? Hoy me quedé con el pan de cada día. Nada, es maravilloso. Te lo digo, fijate, Graciela, más allá de que mirás al cielo y que le pedís a Dios, y Dios hoy en manos de un montón de gente que también la está pasando mal, seguramente te está llamando por teléfono y te está ofreciendo. Fijate, digo, cómo es entre nosotros, ¿no? Nosotros lo salvamos nosotros, es entre nosotros. ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, entre nosotros todos nos ayudamos. Sin la gente, como siempre digo, yo sin la gente no soy nada, porque la gente es lo que aporta, la gente es lo que me ayuda y la gente está. Para el comedor San José siempre está. Y agradecida a esa gente que me están escuchando, nosotros en este momento estamos en aprieto y hay muchos chicos que realmente necesitan una merienda digna, como siempre lo digo, que hace ocho, siete meses que no estoy haciendo una merienda digna para un chico. ¿Y ahora se podrá, a partir de esto, de lo que pasó ayer, vos considerás que se puede hacer algo más? Sí, se puede. Con la ayuda de la gente sí se puede hacer. Se puede hacer. Qué lindo. Ay, Dios mío. Vos sabés que ayer hablaba, bueno, con vos allí en la cocina y con tus chicas y también con la gente que se iba acercando, ¿no? Hay tantos abuelos, tanta gente, ¿no? Que vaya con su taparcito, con tantas necesidades, Dios mío. Y también pensando cuando llueve, porque cuando llueve salís vos porque la gente no puede llegar al comedor. No, yo salgo, yo salgo, tengo video en el Facebook que es Comedor San José, ahí van a ver que yo salgo casa por casa a repartir comida a la gente que realmente necesite y no puede salir más a los abuelos cuando llueve. Y ahora va a llover mucho, así que eso va a ser bastante más seguido de lo que uno cree. Escuchame nuevamente, danos las posibilidades, hay mucha gente que también escucha este programa y nos ven desde todo el país. ¿Cómo se comunican con vos? Bueno, la gente se comunica conmigo con mi número de teléfono que es 1160504064 y me manda más mensajito y me pide mi alias que es Graciela.aquino.74. ¿Con números? Sí, con números 74. Bueno, amiguita querida, nada, te mando un abrazo grande y la salita médica también tenemos ahí a Mariano Macioche que hablar. Tal cual, es que te deseo. Porque ahí tienes la posibilidad, quizás con Me Regalás una Hora de hacer alguna campaña solidaria un sábado a nivel médico. Tengo un primer auxilio que hay chicos que vienen con neumonía, con mucho tos, con mucho fiebre y nosotros tratamos de ayudarla a darle medicamento a base de recetas, ¿no? Y hacemos lo que podemos y si no tenemos, sacamos de nuestro bolsillo con las chicas de nuestras compañeras y le compramos ese medicamento a ese chico para que pueda estar bien. Gracias, amiguita, te quiero mucho. Un abrazo grande. Gracias. Yo también los quiero mucho y muchas bendiciones. Gracias a todos los que me escuchan. Gracias. Gracias. Gracias Aquino. Es hermoso. La líder, el corazón del comedor San José allí en Los Patos, en Berazategui.